Yo, yo, aquella noche me puse a pensar Lo que yo quiero y lo puse a analizar Prendiéndome uno de esos que te hacen relajar Borracho solo piensas en pelear Ando en la calle con la gente drogadicta Pero que puedes esperar, así es la vida Políticos malos, problemas y regaños Es lo que he visto todos estos años La delincuencia crece por estos lados Solo miras municipales y soldados Pero no olvido a mis carnales encerrados Momentos chidos, congelados Pero que puedo hacer, la vida sigue Siempre ando con mi gente, mi gente humilde Un saludo pa' mi comiabeto Ese carnal, loco de gueto Y mi bandita mojando la mona Tomando piqui, carnal, no corona A veces erizo, me quedo picado Y quiero seguir más pinche emborrachado Ya después ando todo desvelado Por la paniqueada que me he dado Puro marihuana de este lado Todos los días así me lo he pasado Y aquí seguimos en el alcoholismo Guarda el embarque que la tira bien el lagarismo Así es la vida, pero le seguimos Todos unidos, siempre reímos Aunque la vida esté un poco chueca Sacala aquí pa' para mi mente Pacheca, porque a la mota Aquí a todos nos date Quieres viajarte, entonces fuma y date Hay que pedir la vida porque solo hay una Aunque no haya lujos ni fortuna Saquen un flabio para reírme Yo para nada voy a rendirme A veces sin un peso pero hay que seguirle Viendo como se muere el planeta entero Solo por ambición al dinero Yo para siempre voy a ser tejero